Pescando con mi amigo Javi en alta mar, 39 millas de la isla de Ibiza. Acabamos de coger un besugo buen tamaño y esta caña viene bastante enfadada. Puede ser que sea un bichito, no lo tengo muy claro, pero sobre unos 20 kilos. No he notado muy bien la picada y no sé exactamente cuánto puede pesar. Sí. Está bien. Estamos a 39 millas de la isla de Ibiza. No puede faltar mucho. No logramos de I Una muestra de la esca que tenemos Tenemos sepias también Esto parece que está abriendo Vamos a ver si tenemos suerte Se va un vídeo un poco largo, pero es lo que hay Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mirad, 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 mirad Explosión de sabor Está pujando, ¿la veis Javi? Sí, 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 sí que la veig Ahí está Bueno, vincula, sí Es un monstruo Está flotando como una polla ¿Deus ser mi caña o no? No, ahora tú le darás gancho Sí, yo creo que unos 20-22 kilitos puede hacer Espera Ahí está ¿Vas a ganas o vas a pancha? Se aboca Se aboca, alerta es plom ¿Sí? Sí, cuando pugi es alerta es plom que no culpagas el barco Ahí está mi amigo Javi que está fuerte Bueno, no, 25 kilos tranquilamente Tranquilamente Muy buena 25-27 kilitos Buena, Jónix Sí, 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 sí Bueno, primera txernita de días Ya la tens Ya está salvat Joan Marí, T.U.B.P.T.U.S. Altamar Salud, amigos pescadores ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! me das